Música Laura Mafla, gobernadora de la provincia del Carchi y en representación del presidente Rafael Correa Delgado participó este viernes 5 de abril del séptimo aniversario de creación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi alma mater que acoge en sus instalaciones a un aproximado de 700 estudiantes en diferentes carreras de educación superior pues este aniversario nos encuentra con una institución fortalecida dentro de un nuevo y consolidado sistema de educación superior promovido por el gobierno nacional y con el esfuerzo institucional puesto en un sinnúmero de retos académicos, investigativos, de gestión y de contribución al desarrollo de la colectividad carchense y especialmente de la zona de integración fronteriza Su rector Hugo Ruiz Enríquez agradeció la presencia de los invitados e hizo un reconocimiento al gobierno nacional expresando un profundo agradecimiento al gobierno nacional por supuesto que nos ha exigido que nos ha dado ejemplo de trabajo y que está dispuesto a seguirnos ayudando a todas las autoridades que despojándose de los egoísmos nos han ayudado nos han ayudado y espero que nos sigan ayudando ¿Qué les prometemos nosotros? Hacer una universidad de excelencia y de calidad Esta universidad es del pueblo de Turcán, del Carchi, del Ecuador y de la zona de integración ecuatoriana y colombiana Datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo determinan que en la construcción del campus de Lopec a fin de ampliar las posibilidades de estudio de educación superior en el norte del país se ha realizado hasta el momento una inversión de 16 millones de dólares Nos ganó 5 minutos el señor presidente y me decía Hugo tienes que trabajar para salir bien acreditado y si sales bien acreditado como saliste en la evaluación del 2012 te vamos a dar otra ayuda presidente compromiso de honor Se dejaron sentados los compromisos y apoyo al centro de educación con la finalidad de estar preparados a las políticas de cambio, desarrollo y transformación que así lo exigen los nuevos desafíos de la sociedad lo que permitirá que el gobierno continúe aportando en los presentes y futuros proyectos que el alma mater tenga planificado